Hoy me toca a mí vivir en una situación fea, porque por ahí no se produce un daño solamente a mí, sino que también puede afectar los entornos familiares, incuriar sobre mi persona, sobre todas las cosas. Yo creo que nosotros principalmente, ya que estamos tratando con ustedes, no afecta solamente a mí como consejero. En un momento, él determina que hay otros consejales, yo por secretaría, donde no quieren aprobar presupuesto, pero, no sé, yo prácticamente a mí me incomodó mucho, me hizo leer, o sea, yo entiendo que uno puede escribir, porque es parte de la democracia. Yo, sobre todas las cosas que el ciudadano hacía en democracia, tengo la posibilidad de ser representado por la minoría del pueblo, tengo todo el derecho de poder expresar lo que siento, de estar en desacuerdo, ¿no? en algunas cuestiones, como se dice en otras cosas, con errores y conductudes. Pero hoy, esta situación, me toca más a mí, pero si dejamos apuriar, dejamos que pase por arriba, completamente, como ya sabemos, de muchos casos, le puede tocar a nosotros y a ustedes. No sé, por eso era prácticamente mi moción de privilegio, para que nos quede, nos quede en la nada, y que se despedirle del ambiente de esta vaca, al intendente municipal, que tome medidas sobre los hechos, y que le pida la renuncia al Héctor Rojo, directamente, porque ya le viene afectando un montón de cuestiones, incluso le va a hacer bien a él como persona, que considero yo, para trabajar más tranquilo, porque no es solamente lo que sucede, sino que esto viene sucediendo ya en muchos. Acontecimientos que se han dado, yo voy a nombrar a mí, no, hay una supuesta denuncia por golpear con un cinto, en una plaza, todos sabemos que todos los días se escucha el atropelio hacia los empleados municipales, por supuesto, con una persona que se siente impune, porque tiene una impunidad, eso es indostable ante la sociedad, nadie le dice nada. Entonces, desde acá, de esta banca, representando a la teoría, con errores, con virtudes, yo le voy a pedir al intendente que tome medidas, y a todos ustedes también, como cuerpo de Estado, que tome medidas de la situación, porque hoy me toca a mí mantener en cuenta de ustedes, eso no es importante. ¿Tiene la palabra la señora Rodríguez? Señor Presidente, en principio apoyo a la moción del privilegio Partido de la Comunicidad Nacional, coincido, de todo, con la nota que se acaba en el proceso. La verdad es que este tipo de agresiones lo que hace es lastimar y hacernos perder tiempo en estar trabajando en lo que tenemos que estar haciendo. El señor Rojo, como sabemos realmente que se lo ocupa, yo sería bueno que se dedique más a trabajar que escribir cosas muy estudiantes, que están muy niños, sobre un concejal, más de caseros, de electos, y elegidos por la Comunidad Popular, y respetar el orden administrativo que es un orden del mismo modelo de Estado. La verdad es que los privilegios los podemos clasificar en individuales o colectivos, y acá vemos que se está aceptando el doble, en el sentido de la palabra privilegio, como sostienen algunos autores de constitucionalismo que están hablando de la legislatura, y lo grabé, y otros tantos que sostienen, también marcan la importancia, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en la misión, sino también en el orden internacional de lo que significan los privilegios para mantener el coro y el buen trabajo dentro de los poderes legislativos. Durante mucho tiempo vimos que los poderes legislativos, y especialmente en nuestro consejo liderante, a estar siendo maldito y por algunos sindicados, como un montón de agrán que venimos a enfrentar siempre. La verdad que muchos de los propinos de esa manera no conocen, el trabajo interno que tenemos nosotros, que somos los empleadores del municipio, de todas las normas jurídicas para que nuestros distintos intendentes puedan llegar adelante a su gestión. Y creo que esto lo hacemos con total responsabilidad, con total respeto, con total vulnerabilidad, y lo que hacen los privilegios es justamente el derecho, el decoro, el respeto, el gobierno. Yo creo que acá, más de las críticas que marcamos permanentemente en el objetivo, son críticas y llamamos la atención para que se hagan mejores cosas. Yo, bajo ningún punto de vista, estamos tratando al objetivo municipal con una falta de respeto, comunicando y recorriendo los conceptos, que pueden ser caminientes, muy curiosos, como al órgano, otro, que es lo que es la municipalidad, o a las personas que son los que dan vida y movilizan a las personas que viven en el municipio. A mí me parece lamentable que esto ocurra en nuestra ciudad, cuando lo que debemos tener acá, antes que nada, en la base de todo diálogo y discusión, es el respeto. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con determinadas personas, con determinados sistemas políticos, con determinados criterios. Desacuerdo para nada significa que tenemos que desprestigiar de tal forma que no solamente afecta a la parte individual de las personas, porque también cada uno de nosotros somos individuos, que tenemos papás, mamás, amigos, novia, mujer, vecinos, amigos. Yo creo que lo más relevante de todo eso es que está afectando la institucionalidad y el basamiento de los pueblos republicanos. Los principios que a los argentinos nos han costado muchísimo. Durante muchos años, muchos casereños habrán deseado tener un Consejo de Liberales en donde sea la caja de resonancia de distintos problemas, podamos llegar a plantear distintos puntos de vista con cierta pasión hacia dentro. Se nos vio privado a esa posibilidad de los gobiernos militares. Hoy tenemos la posibilidad de que podemos sentarnos, discutir y decirnos las cosas como lo que debemos convenir, pero con un límite. Un límite del respeto. Un límite de la novención. Con el límite de trabajar entre todos para poder construir un montecasero mejor. Y bajo ningún punto de vista podemos tolerar, menos permitir cada uno de los concejales de que se atropelle la institucionalidad de lo que es el Consejo de Liberales. Ha pasado en estos días también, creo que en el mismo día el consejero de Zahira también fue víctima de un contratado municipal, un contratista, no sé qué es, el cargo ocupa que el señor Rechini, en la puerta de la Secretaría Privada, el señor Rechini le pateaba la puerta al consejero. Me parece que esa falta de respeto se tiene que poner límites. Y los límites en el poder sancionatorio de cuando son empleados o funcionarios los tienen límites municipales. Por eso me parece conveniente, señor presidente, que no tardando más a esta situación trascendencia de la que tendría que tener. Y yo le voy a pedir como un acto de grateza a los concejales, que renuncie en cierta forma a la búsqueda de sanciones tan profundas como él manifestó. Y que le demuestra, señor Rojo, de que es mucho más grande de lo que se puede imaginar. Y que renuncie al pedido de sanción de renuncia que hizo misión recién. Y que pidamos un texto a través de la presidencia que le enviéramos una nota a señores intendentes explicando la situación y que cese en forma inmediata y absoluta la agresión de este señor Rojo y de otros funcionarios más, como le pasó acá al concejal Texeira, sin guardar el debido respeto a lo que es un órgano y un poder del Estado. Nada más que lo que se dice. Señor presidente. Ya, nada, nada, gracias. Yo hoy día comparto los argumentos que nos ha dado por el punto de la persona de la sociedad, la persona de la sociedad 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 y que apoyamos la moción progresiva en este sentido. En realidad se cuestionó el trabajo social que hizo con el concejal Catedral. Estábamos en una situación de emergencia, pues no hay lluvias, ni nada, una falta total de previsión en cómo se debería actuar y el concejal tomó la medida de acercarse a un vecino y los tantos estaban pasando mal en la situación. El consejo no maneja bolsa, no maneja el presupuesto, entonces ¿a quién le va a pedir la posibilidad de transmitir la necesidad de la sociedad? Al ejecutivo. Es el trabajo social del concejal, no el trabajo del Catedral. El trabajo de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad como concejal, en el caso de la sociedad del cuerpo, recibe en lugar de tener el apoyo, la posibilidad de reconocimiento, de ese esfuerzo, un vapuleo de que andaban mendigando para hacer politiquería cuando estamos a dos o dos años en la elección. Yo creo que es ahora la bajeza y se pinta tal cual es quien dice eso. Y esto no es el hecho aislado. Desde luego hemos pedido la renuncia del señor Rojo, de estos rojos, a su niño y pico atrás, con un hecho contuado, donde les adhevió a cintar a su joven en el corazón de los hombres. Una cosa que está durmiendo, esperando alguna prescripción, y que ya no va a permitir nunca, porque merece a un funcionario, digamos, por el político, en perspectiva. Así que se olvida la prescripción como causal de desinagración, de ese acto, bandano, de la realidad, si se da un menor. Ese hecho es fundamental de un personal que cumple funciones efectivas no puede ser soportado por manos. Y puede ser porque no comparto lo que dice con el señor Rojo, a partir de que hay que eliminar la renuncia. Hay que exigir la renuncia. Uno puede ser un funcionario por el municipio, por el fondo público, que tiene esa actitud de agresión física a un menor de edad. Y eso es una que está documentada y no se puede ser mejor. Y al margen dice que otro ha hecho más. Acá vimos, el año pasado, en diciembre, hizo llorar a funcionarios municipales agrediendo a un par de mujeres que me iban gritando, llorando, todo el día de la policía. Y ya da más que desconocemos. Entonces, ese hecho es que uno puede hacerlo ajeno y la mala sea de la presión. No es un chiquilín, es una persona mayor. Es el responsable de su acto. Y si lo sabe comportar en la función pública, no debe estar en la presión. Porque esto no es un sueldo ni una venta. Y si hay que estar hasta para servir a quien le paga el sueldo, el pueblo. Entonces, yo creo que es que algo denota el desmanejo de la función pública, denota la falta de criterio, denota la falta de compromiso y que todo está lo mismo, el cambalache. Y acá no debe ser cambalache. Debe ser algo serio y debe ser del partido que sea. Debe ser una persona muy ocupada, una persona que le diga todo el tiempo de trabajo. Pero acá no basta con el trabajo. Va a tener compromiso social y el respeto a lo demás. Más aburto de la función pública. La función privada lo hace cualquier. Después se banca, lo único. Cuando usted cumplió una función que le da el Estado, debe responder. Y digo que le da el Estado porque funcionó y es nombrado por la Intentación Municipal. No sabemos qué funcione. Porque nunca llegó un decreto con el designado. en toda la función en toda la función que ocupa. Ocupa el área de promoción humana, el área de prensa, el área de carnaval, el área de repito, el área de obras públicas, el área de docente. Así no hay una inclusión de canela. Y no es una cuestión corporativa, es una cuestión de defender de defender los principios de la función pública y los fundamentales. Yo he matado ningún pueblo y yo ningún pueblo y mi interés es el respeto de quien le crece un parque y otra función pública. Respecto a todos los ciudadanos, en el respeto al trabajo que tuvo el social que lo tenía porque él lo decía por si no se calca. Y lo hizo. Y en lugar de tener la posibilidad de reconocimiento, lo voy a apurriar como un pendejito y el estimulota o un pendejito para un puntero. ¿Qué puntero? Vamos a hablar. Es prevención de la acción. Entonces, lo mismo que esto hay que aplicar y mi posición personal es de que debe ser el trabajo que se dice y debe ser la inmediata exoneración que ha sido el mundo. Yo quería acortar solamente el aumento de la situación que lo tuviste que vivir y realmente la descalificación y la falta de respeto nosotros como concejales no podemos prohibir a ninguna persona y menos de una persona prohibida por los problemas. Entonces, por eso me siento identificado y realmente me hubiera buscado haber hecho una nota de refugio a esta situación porque es nuestra función dar ejemplo a la comunidad y no estamos dando ningún ejemplo cuando me perdió una persona que no habla el respeto y que califica a la persona por ser humano. Y más, en su caso, que somos un cólomo dirigente, político, elegido, yo simplemente quiero contar porque en mi momento me trata como se lo voy a pedir mercadería para los punteros políticos. Yo simplemente quiero contarle que el día que se produjo la lluvia comercial y que hagan la violencia de clima, yo me puse a disposición a trabajar para ayudar a las personas que estaban reivindicando con un llamado de líder no importa la fuerza política. Estábamos haciendo un reglamento acá en la municipalidad y yo traía fotos de las situaciones y se iba notando que era lo que pasaba. En un momento Guayaquil al fondo en el barrio Florida acá en Guayaquil se inundó porque hay un tema de una canaleta que hay que solucionar no. Se inundó y las familias que estaban ahí no querían salir por la simple y sencilla razón que les robaban las cosas que apenas se podían comprar. Yo fui a auxiliar preguntándole porque estábamos trabajando juntos y me dicen que lo único que querían era comer un piso de noche y una leche si le podía llegar a pesar. Yo vine con toda la predisposición a colaborar. Cuando llego acá me encuentro la predisposición del intendente para trabajar con su puesto y me dice si no hay problema franco vamos a solucionarla. En todo el transcurso del tiempo se la sacó un tollo a esa familia porque se le ponen leche y tienen criaturas en ese momento me dice anda a buscar a la cinta y yo le digo que son se lo iban a juntar a algún vecino no hay que incluso invité a ir a ver la situación me dijo que no había problema y cuando se le halla en el cinta estaban algunos tomando martes que después me impugnen a mí o sea me dan a mí que por las redes sociales tienen atrevimiento incluso de decir cualquier cosa de mí pedir auxilio a la mercadería a la mercadería para llevarla incluso le pedí y en forma de urna porque yo sentí de esa manera me dieron dos bolsas que ni una leche tenía ahí ya no alcanza eso por una familia nosotros tenemos que garantizar como Estado o como cuerpo colegiado incluso el Consejo tenemos que garantizarle a esa pobre gente que sufre de necesidades y que se queden tranquilos de alguna manera porque todavía le van a intentar solucionar la culpa vengo plantido esa situación y no sé lo que sucede realmente en el interno realmente no te escuché cuál fue la respuesta me dijo tranquilizante le digo yo necesito solucionar el problema de esa familia porque ustedes han convertido conmigo y yo fui para acá y yo necesito porque la verdad me danía realmente que me sentía muy mal no y no solo de esa familia sino que trabajábamos los trabajos por los pocos que teníamos por los pocos que yo conseguí a pulmón ayudando a la familia en ese momento me accedería me accedería y me accedería y me accedería varias veces en el sitio llegó un momento que yo confieso que me enojé porque realmente era una situación muy incómoda para mí por eso tiene que ponerse en el lugar cuando vengo dentro de la situación se acabe entonces yo como tengo derecho porque fui elegido por el pueblo hay una equivocación de eso ya no puedo opinar a mí me dijo el pueblo yo puedo opinar lo que yo siento lo que yo quiero para mejorar la calidad de vida de los brasileños en ese momento yo contí la situación por las redes sociales porque a ver si yo podía llegar al diálogo al hablar de diálogo para expresar lo que sentía al otro día salen a contestarme de una manera que ustedes escuchaban que han leído mal o sea con la falta de respeto y ninguna autoridad ninguna autoridad del pueblo del municipio le dijo algo es por la impunidad que tienen no podemos permitir más eso intenté estar hablando de algo se ríen se burlan no se puede estuvimos rompiendo la oficina del intendente por ese mismo tema y por otras cuestiones me dijo que yo en un momento en la charla con la otra concejalia dice que yo lo que escribí en las redes sociales era como que pasa desapercibido que era mentira yo como me tengo que sentir como persona ese es el problema hoy me tocó a mí por ser joven por tener por ahí no tener un poder político que me bloquee por ser de una clase social media pero nos podemos permitir más esto esto lo he hecho también como dijo el consejero nosotros hace rato y en un momento rebalsa el vaso porque hoy me tocó a mí hoy puede causar gracia esta situación que por ahí nosotros la dejamos pasar pero no hay que dejar pasar nosotros tenemos que pedir la renuncia al intendente y saber qué función cumple saber qué función cumple el señor el doctor nada más no hay que no hay que Gracias.